El Pleno del Consejo Nacional Electoral analizó este 4 de mayo de 2020 en sesión virtual varias alternativas de votación para las elecciones generales 2021, con el objetivo de lograr un proceso electoral acorde con las medidas de bioseguridad frente a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Las propuestas planteadas por el vicepresidente del organismo, Enrique Pita, y por el consejero, Luis Verde Soto, sugieren la implementación del voto telemático por Internet, así como la posibilidad de una modalidad híbrida que contempla la opción de sufragar de forma telemática o presencial. Previo al Pleno, en rueda de prensa virtual la presidenta del CNE, Diana Tamait, y el consejero José Cabrera Zurita propusieron como alternativa segmentar a la población para que ejerzan su derecho al voto durante tres días. Así se evitarán aglomeraciones y se mantendrá el distanciamiento social. El Consejo Nacional Electoral continuará con el análisis de estas iniciativas y se prevé que en los próximos días resuelva sobre el mecanismo a implementar que garantiza la salud de la ciudadanía y el desarrollo de un proceso electoral limpio y transparente, enmarcado en las disposiciones y plazos constitucionales.